Hola, ¿qué tal? Los saludo con gusto desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua para brindarles la información meteorológica más significativa para las próximas horas. Como lo vemos en la imagen de satélite, continuamos con la vigilancia del frente frío número 43. Este frente frío nos generará durante las próximas horas lluvias muy fuertes en zonas del sur de Veracruz, Tabasco, norte de Chiapas y norte de Oaxaca, así que estar muy atentos en el sureste del país por precipitaciones importantes durante el transcurso de las próximas horas. Por otra parte, en la península de Yucatán se pronostican algunos intervalos de chubascos, ya que este frente frío empezará a alcanzar esa región durante el amanecer del día de mañana. En lo que respecta a vientos, el evento del norte persistirá en todo el litoral del Golfo de México con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora, inclusive cercanas a los 80 kilómetros por hora en regiones del Istmo y Golfo de Tehuantepec. En lo que respecta a temperaturas, continúan las altas temperaturas pronosticadas durante los próximos días en zonas del sur y el occidente del país. En todo el litoral del Pacífico, como mexicano, se pronostican temperaturas máximas en horas vespertinas cercanas a los 40 grados centígrados. Así que estar muy atentos porque las altas temperaturas van a persistir principalmente en los estados del Pacífico mexicano. Para el día de mañana, el frente frío número 43 alcanzará la península de Yucatán, en donde nos generará algunas precipitaciones. Asimismo, fuertes ráfagas de viento en zonas de costeras de la península de Yucatán e Istmo y Golfo de Tehuantepec. Para finalizar, me gustaría mencionar el pronóstico para la Ciudad de México. Se pronostica una mínima oscilando entre los 9 y 11 grados durante el amanecer del día de mañana, mientras que la temperatura máxima estará oscilando entre los 23 y 25 grados. También se pronostican algunos chubascos dispersos en horas vespertinas, así que estar muy atentos también aquí en la capital del país. Esas serían las condiciones meteorológicas reportadas desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Buenas tardes.